Hola, ¿qué tal? Les saluda Sally Jaramillo con su breve informativo hoy miércoles 26 de febrero. Un chofer que intentó atraer a un menor con fines sexuales comparecerá ante un juez hoy. Rainer Braga fue arrestado el pasado 21 de febrero y la policía sospecha que podría haber más víctimas. Braga trabajaba como conductor para el servicio de transporte y viajes para menores de edad Hopskip Drive, donde padres de familia solicitan el servicio para transportar a sus hijos. La compañía está cooperando con la investigación y además afirma que sus conductores son sometidos a un extenso historial de antecedentes. Por lo pronto, el condado ha suspendido el servicio durante la investigación. La policía metropolitana necesita ayuda del público para localizar a un sospechoso de robo que acudió a un negocio alrededor de las 10 de la noche, cerca de Tropicana y Durango el pasado martes, y logró escapar con una gran cantidad de dinero en efectivo. Si lo reconoce, llame a la policía o anónimamente a Crime Stoppers. Y a días después del Cacus de Nevada, un reporte hecho por el diario The New York Times indica que encontraron anomalías en los resultados del conteo de los votos de delegados en al menos 9% de los recintos del estado. La vocera del Partido Demócrata dice que el partido tiene plena confianza en su sistema y que ha hecho varias auditorías para confirmar los resultados que han reportado. Y ahora pasamos con su pronóstico del tiempo. Se espera mucho sol con temperaturas en los 60. Para mañana subiremos a los 70. Yo soy Sally Jaramillo y esto fue 8 News Now en Español.